Hasta el mes de julio, estudiantes, docentes e instituciones educativas del Valle del Cauca podrán inscribirse a los Juegos Intercolegiados Nacionales del Reencuentro 2021, que realizará el Ministerio del Deporte. Serán 33 disciplinas las que abrirán en estas justas, 30 de ellas en la modalidad convencional y 4 paralímpicas. Queremos invitar a todos los vallecaucanos, a todos los chicos que se inscriban. Tenemos plazo hasta el 31 de julio para que participen de los Juegos Intercolegiados. Niños y adolescentes entre 7 y 17 años podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio del Deporte para participar en estas competencias que iniciarán en el mes de agosto. El Valle tiene cosecha de triunfos gracias a su talento deportivo. Como Valle del Cauca, somos el único departamento que hemos estado tres veces en el primer lugar y que hemos ratificado siempre que tenemos un liderazgo. Somos Valle Oro Puro, trabajamos por un valle invencible. Ahora chicos de las instituciones educativas, quiero invitarlos a que se inscriban. Para esta nueva edición, reencuentro intercolegiados 2021. Tenemos plazo hasta el 31 de julio, así que inténtalo y sigue demostrando que el valle es invencible. Cabe anotar que el Valle del Cauca puntea hoy en el medallero de la edición especial de los Juegos Intercolegiados en Habilidades y Competencias 2020, justas que se realizan de manera virtual debido a la contingencia del COVID-19.